bueno aquí estamos hidratándonos con mora porque no hay agua acá vamos a ver y nos encontramos con un pelotón aquí esperamos no sean bravos y no a ver cómo hacemos oh y aquí si se vienen encima pues quedamos grabados y U, U U U, U U Ay, la pirulai andé a pirulai Cuando nos tomamos Topamos así Con animales tenemos que tener cuidado Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo ha estado? Mucho gusto ¿Cuál es su nombre? José Porto Salgado José, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Ha estado bien Pues mire, aquí andamos con Don Oscar ¿Cuántos años tiene Don José? Yo ando en 72 ¿72? Un año mayor que usted Él tiene 71 Yo no ocupo pastillas para la noche todavía O sea, hay que duerme tranquilo Qué bonito Tuvimos un poco de temor porque A veces nos han sacado carrera los animales ¿Esto? ¿A qué estoy haciendo yo? No, esos suyos son más tranquilos Es que usted ha hablado con ellos Les ha dicho tengan cuidado El animal es educado El animal no cambie solo con ellos yo Y viene un carro Y yo lo paro el carro Y aparto el animal el carro pasa Y cuando viene gente Y le tienen miedo No, esos son más distritos No hay ni uno ¿No hay ni uno? No, no, no ¿Sólo es la vista entonces? Claro Vaya pues Vaya Don José, mucho gusto Ok Bueno Aquí vamos Llegamos Don Oscar Vamos adentro Ya alguien nos va a regalar agua ahí Vamos a ver si llegamos a algún lugar Aquí lo único que nos ha salvado son las moras Están riquísimas Moras ahí por todo lugar Miren aquí está No es mentira lo que les digo Miren Venga Don Oscar Miren Miren cómo está aquí de mora Entonces usted Agarra una de estas Así Miren Don Oscar Ya está allá probando Y aquí Yo también voy a probar esta Ay se cayó Ay fue pucha Me espinó El palo es enojado Ahorita aquí nos detenemos Acomendamos la vez Miren 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 Vamos a comer Esta grande Que está aquí No vamos a comer También está comiendo Más raro Están todos De un solo Bien Las traemos Y vamos para adentro Jajaja 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 Que es el oasis Que encontramos Que rico Ya no aguantamos La sed Pero este es el oasis Que encontramos Como dice Don Oscar nada más que hay que tener mucho cuidado a la hora de arrancarlas porque son enojadas y ahí tienen espinas pero lo aruñan a uno lo aruñan a uno ya me comí como 100 está lleno este palo ahora lleno llenísimo creo que ya me tomé casi un ay ay que espina ay 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 se enoja no le gusta el palo si solo las negritas se llevan a mis rojitas no les paran bola entonces nos espinas que montón que montón es no te llevo porque pesan mejor me las llevo en mi estómago ok bendiciones aquí vamos ok bendiciones imagínate como está lleno de moras aquí y allá están caras adiós adiós como está lleno de moras aquí señores miren uy y allá están caras que están tengo un cigarro ay que rico sigamos cogiendo miren como está lleno esto una bendición está lleno está lleno está lleno 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 ese palo y hay un montón de palos aquí wow miren un ojo es para llenar un barranco ahí está un montón nosotros pidiendo agua y aquí coge un montón de moras bueno no sólo es correr no sólo es correr sino que pararse un poco y y disfrutar la naturaleza y comer también de ella así que hoy es domingo 29 de mayo del 2021 así que estamos desde calle sin salida valle de ángeles honduras centroamérica para el mundo así que muchas bendiciones nos despedimos con esta casita de adobe que hay acá preciosa se miran muchos aquí en la montaña bueno allá hay otra creo que esta gente vive del cultivo de cebolla moras y un montón ok bendiciones bueno Gracias.